Ya estamos aquí Tía, que verdad la foto Que se vea lo de atrás Que se vea lo de atrás Que se vea lo de allá Aquí está solo Sí, vamos, aquí Mato de Juanes Sí Esos son los macos Hi Let's take your picture Thank you Ok Thank you Thank you Gil Te voy a grabar Ah, ha pasado un grito Ahorita me hace esta ¿De qué le tocó Juan? No vi, creo que también está en lugar Nos tomamos que necesito ir ahorita para ir a hacer fila Si quieren ahorita ya ¿Ya? Para ir a hacer fila Papi ¿Por qué? Me agarras un mapa Un mapa, por favor, ahorita agarras Sí, pa' Por favor ¿Puedes ver el mapa? Sí ¿Puedes ver el mapa? Sí, es un mapa Es un mapa de París ¿Puedes ver el mapa? ¿Puedes ver el mapa hoy en el parque? ¿Puedes ver el mapa? ¿El mapa no es ahí? No, no, es el mapa de la ciudad de Santa Marta ¿Puedes ver el mapa? ¿Puedes ver el mapa? ¿Puedes ver el mapa?